¡Eh, tú, tú! ¿Has oído ese ruido? ¿Será un monstruo escondido? ¡Eh, tú, tú! ¿Has visto eso? ¿Será un monstruo allí de pie? No hay monstruos en nuestro hogar, aquí solo estamos mi familia y yo, en nuestro hogar, porque aquí no hay ningún monstruo. ¡Eh, tú, tú! ¿Has oído ese ruido? ¿Será un monstruo escondido? ¡Eh, tú, tú! ¿Has visto eso? ¿Será un monstruo allí de pie? No hay monstruos en nuestro hogar, aquí solo estamos mi familia y yo, en nuestro hogar. Porque aquí no hay ningún monstruo. 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 Gracias.